¿Qué pasa compitrenos? Hoy como bien estáis viendo traigo muchísimas novedades no sólo de Pokémon Home sino también sobre nuevas filtraciones que tenéis que saber además son continuación de las del vídeo de ayer así que si no visteis el último vídeo os lo dejo por aquí para que vayáis a ver lo que fue increíblemente clave así que vamos con las noticias Empezamos compañeros con la noticia de que se actualiza Pokémon Home y esto quiere decir que Pokémon Home va a ser compatible con Leyendas Arceus y con Diamante, Brillante y Perla Reluciente Un aplauso 12 de mayo 12 de mayo por fin tenemos compatibilidad con Pokémon Home increíble pero también vamos a poder recibir yo creo que esto es una compensación gracias a la espera básicamente Pokémon Especiales como regalo misterioso esto nos va a venir de locos compañeros como veis aquí tenemos un gráfico en el que se nos indica pues que vamos a poder transferir desde Pokémon Home a cualquiera de los dos juegos bueno de los tres perdón sí de los tres y entre ellos quiere decir si yo me traigo un Pokémon de Pokémon Espada y Escudo a Pokémon Home luego me lo puedo mandar a Diamante y Perla o a Pokémon Leyendas Arceus ¡Ojo! ¡Cuidado aquí! No cualquier Pokémon sólo aquellos que sean compatibles con ese juego destino es decir que puedan aparecer ahí básicamente también importante transferir un Pokémon de un juego donde originalmente no fue capturado puede causar ciertos cambios en movimientos conocidos nivel el tipo de Pokémon en el que fue capturado y todo eso esto va a ser importante porque nos van a dar aquí bastantes más detalles de hecho en concreto lo que va a pasar es que aparecen unas nuevas Pokéballs llamadas Strange Balls no sé si habéis visto las filtraciones en su día de bueno del Data Mining de Pokémon Leyendas Arceus pero esas Pokéballs son así ¿vale? tienen este aspecto exactamente este y es el que existía lo vieron por Data Mining en Pokémon Leyendas Arceus pero no se sabía para qué bueno pues ya sí que se sabe obviamente se se presuponía ¿vale? voy a poner un poco de zoom aquí porque se ve un poco pequeño ¿no? ahí está entonces desde que Pokémon Arceus existe en el mundo pasado las Pokéballs de estos juegos no existen todavía en Leyendas Arceus entonces cualquier Pokémon que lleves de Diamante Brillante Perla Reluciente Espada o Escudo a Leyendas Arceus va a tener esta misma Pokéball ocurrirá lo mismo los Pokémon que lleves a Diamante Brillante y Perla Reluciente desde Leyendas Arceus ¿vale? las que lleven pues una Pesoball de esas raras una Pokéball de esas raras Superball todas esas se convierten no en la Pokéball o Superball análoga sino en la Strange Ball que también está codificada en Diamante Brillante y Perla Reluciente pero no en Espada y Escudo ¿vale? en Espada y Escudo como dice aquí aparecerán como Pokéballs cualquier Pokéball rara que no exista se va a escribir como una simple Pokéball y ya estaría lo único así importante a destacar es que vamos a poder reclamar unos regalos misteriosos especiales en el caso de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente vamos a recibir un Turtwig Chinchar y Piplup con las habilidades ocultas brutal pero te están aquí intentando baitear un poquito para que utilices la versión de móvil ¿vale? de Pokémon Home importante esto porque dice cuando deposites un Pokémon de Diamante Brillante y Perla Reluciente a la versión de Pokémon Home recibirás esto en la versión de móvil y supongo que tendrás que sincronizarlo no sé muy bien cómo va la verdad las cosas como son y luego lo mismo ocurre con Pokémon Legendas Azeus recibirás un Rowlet un Cyndaquil y un Oshawott es decir los starters con los effort levels al máximo no vas a tener que doparlos ya vienen dopaditos de casa y como regalo misterioso lo mismo con la versión del móvil no sé por qué no los dan Alpha no dice nada aquí de que sean Alpha molaría que fueran Alpha la verdad pero bueno si no son Alpha tampoco me voy a cajar ¿y por qué no Shiny también? pues podrían ser Shiny pero se ve que no la verdad continuamos compañeros aquí tenemos la Pokéball y ahora sí vamos con las filtraciones porque tiene telita ¿os acordáis de Riddler Q? la filtración de los si no lo habéis visto insisto tenéis el enlace al vídeo de ayer ha continuado por fin ha soltado nueva información yo le pedí ayer que la soltara y se ve que me ha escuchado ¿estáis cansados de ver un montón de bueno no voy a traducir esto vale pero Pokémon falsos básicamente que en efecto hay muchísimos pues vamos a jugar un poco de los juegos de Riddler esto es la continuación del último mes ¿vale? y os preguntaréis ¿qué es esto? pues supongo que ya lo habréis adivinado mucho según veis esto pero por si tenéis alguna duda obviamente esto es la parte del artwork de Lugia del artwork oficial de lo que sería la mano ¿no? o el ala de Lugia es obviamente vamos es que no puede ser otra cosa es claramente eso y está la gente ya empezando a especular porque el tweet anterior que si no lo habéis visto lo tenéis en el vídeo anterior iba sobre formas formas diferentes de Pokémon ¿vale? dos en concreto y esta es esto es una parte de un legendario entonces ya se han puesto ahí los cerebros a funcionar y la gente está diciendo ¿habrá nuevas formas de Lugia y Ho-Oh? ¿será cierto que habrá nuevas formas de Lugia y Ho-Oh y serán legendarios como han pasado con las aves legendarias de Canto en Espada y Escudo ocurrirá con Ho-Oh y con Lugia en Scarlet and Violet en Escarlata y Púrpura sería increíble dejadme en los comentarios si os gustaría ver una forma diferente de Ho-Oh y de Lugia sería una locura yo creo que no tiene ningún sentido hacer formas de legendarios ¿vale? partiendo de esa base yo creo que no tiene ningún sentido pero se ve que nos ha puesto una parte de Lugia relacionado con formas regionales entonces yo ya pues me quiero pegar un tiro en lo que viene siendo esa zona ¿vale? y chicos para terminar tenemos un par de nuevas nuevos posibles leaks de formas regionales estas dos son bastante curradas muy estilo Game Freak y que me parecen muy buenas pero realmente son como siempre 99,999% fake en este caso tenemos una forma regional de Drowsy que me parece una maravilla sinceramente me lo creería por parte de Game Freak como veis recuerda a Drowsy pero se nota que han querido darle una vuelta de concepto ahora vais a ver porque obviamente o casi seguro se cree que es fake y es que aquí se ha traducido lo que significa cada cosa y pues hombre hay anotaciones que son un poco ridículas el front y el back como si no lo estuviera viendo hermano un péndulo gracias tampoco me había fijado que evoluciona el himno increíble que es psíquico veneno ok y bueno estas apreciaciones pues si tienen más sentido para alguien que está haciendo un diseño pero bueno como las últimas que hemos visto yo apostaría que esto es fake pero me encantaría y os juro que me encantaría que fuese real la veo muy muy Game Freak no se vosotros decidme que opináis en los comentarios pero yo la veo muy Game Freak y la última sería este pokemoncillo adorable que también ha salido así con sus anotaciones en japonés ahora se ve que todas las filtraciones tienen anotaciones en japonés es increíble donde se ve al ratoncito que me parece ultra kawaii me recuerda a Pachirisu en exceso entonces por eso le doy menos veracidad obviamente tipo eléctrico normal cabreado cansado bueno podría ser real no lo creo la verdad me gusta no está mal el diseño pero lo veo demasiado pobre lo veo muy muy fanart no lo veo bien hecho no lo veo como como un dibujo propio de Game Freak la verdad así es lo que como yo lo veo la verdad y nada más compañeros hasta aquí el videazo de hoy espero que os hayan gustado estas noticias estas filtraciones dejadme en los comentarios vuestras opiniones y dejadme un super like de compito no apretad ese botón como si no hubiera un mañana nos vemos en el próximo vídeo chao chao